Y esta es otra pa' mi aparte 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 Porque yo admiro a ese viejo Y desde donde quiera que estés Estás para ti por mucho cariño Te quiero, te amo, te extraño Y siempre por mucho cariño Nunca lo he visto llorar Tiene un corazón de hacer Cuyo le tocó sufrir Yo sé que llora en silencio Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lento Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi aparte Porque yo admiro a ese viejo Y esta es otra pa' mi aparte Y esta es otra pa' mi aparte